No, ¿qué hay? ¿Otra cosa? Los frutos de la vinagre, el aroma. ¡Ajá! Si el vinagre, si el de Cataluña o el de Francia. No, ¿qué cosa? ¿Qué hay adentro del vino que sale? O cuando una botella de perfume. Aromas. Entonces yo voy a detectar los aromas. Entonces, le hago la siguiente pregunta. Si yo tengo la copa en reposo, ¿qué aromas voy a sentir? Los más... Se lo voy a decir distinta para qué. ¿Los más livianos o los más pesados? De cerca no, por favor. Porque tengo el vino, me siento prohibida. ¿Cuáles voy a sentir? ¿Los más pesados o los más livianos? Los más livianos. Los más livianos. Los que salen rápidos. Entonces yo no necesito mover la copa. Normalmente son los que nosotros llamamos los aromas primarios. O sea, lo que tiene la uva, lo que tiene la variedad. Algunos dicen, ¿le han agregado esencia? Por favor, no. Es propia de la fruta. Entonces ahí aparecen los aromas a fruta, los aromas a flores, los aromas a hierbas. Ahí aparecen. ¿Cuándo agito la copa? ¿Cuándo agito la copa? Cuando tengo que despegar los otros aromas, los que están pegados, los que son aromas más pesados que les cuesta salir. Entonces yo, ¿qué hago? Yo hago agito y ahí los desprendo. Le doy una energía cinética a ese líquido y los desprendo. Pero lo agito así nada más pillás. Y se huele a tironcitos. Y tenemos un agujerito que huele más que el otro agujerito. Cada uno tiene que encontrar cuál de los dos anda mejor. No tengo vergüenza. Este acá, o este acá. Y casi contra la pared. Entonces ahí contra la pared aparecen los otros, los más pesados. Aparece la miel. Aparecen los aromas a chocolate. Los aromas que le dejó la madera. O sea, los aromas a café. Porque todo eso que está escondido adentro del vino, aparecen ahí. Y le digo más. Si yo me lo tomo al vino o lo tiro, puedo después poner la copa vacía. Queda en la copa todo aquello más pesado. Eso es como ejercicio para disfrutar en una cena de vino. Pero totalmente, que con el vino, es la verdad. Bueno, ya lo olfateé. Y ahí, ¿qué puedo decir? Cuanto más aromas descubra, el vino va a tener menos o más calidad. Más. Más. Entonces ahí, la señora dijo una palabra, que yo no iba a hablar, pero ya que la dijo, la palabra bouquet. Hay gente que dice, y ahí le olfatea el bouquet al vino. O lo probé en la boca. El bouquet es una suma de aromas. No todos los vinos. Todos tienen bouquet, por más que sean buenos vinos. Si yo tengo un vino joven, que no tuvo paso por madera, no tuvo crianza, los aromas son exquisitos, son jóvenes, son aromas propios de la fruta. Y paramos. Ese no tiene bouquet. Tiene muy buenos aromas, producto de una buena elaboración y de una buena fruta. Ahora, cuando yo ya se vino, a ese mismo a lo mejor, lo pasé por madera, lo crié cinco meses, tres meses, dos años, y ya me aparece. Porque la madera no debe tapar la fruta. Me aparecen los aromas a madera, me aparecen los aromas a fruta. Me aparecen esos aromitas como a bizcochito, que eso es de la elaboración. Y me aparecen aromas a chocolatados, a piñados, a cafetados, que simboliza paso en madera. Ahí sí digo, creo que tenés terminado.